El secretario general del Partido Acción Nacional, Javier Estrada Cárdenas, hizo un exhorto a la senadora electa del Partido de la Revolución Democrática, Araceli Saucedo Reyes, a no traicionar la confianza que le dio la gente en las urnas a través de la coalición opositora para irse con Morena y sus aliados y otorgar mayoría calificada. Lo anterior, al recordar que fue la senadora por mayoría de votos que recibió el Albiazul con más de 314 mil votos contra 138 sufragios que recibió el PRD. Por tanto, resaltó que sería una ingratitud de su parte alinearse con los morenistas para la aprobación de la reforma del Poder Judicial. Que no se pierda de vista eso y que pudiera generarnos cierta tranquilidad el dicho de la senadora electa Araceli Saucedo, a quien le hacemos respetuosamente el llamado de que no traicione a los michoacanos. Y nos puede dar esta tranquilidad cuando dice que será una representante verdadera de la izquierda. ¿Y por qué decimos esto? Porque las políticas públicas de la Cuarta Transformación no corresponden a la lucha histórica ideológica de la izquierda. En la lucha histórica de la izquierda que conocemos en Michoacán, les hemos reconocido una lucha constante en contra de la militarización del país. Una lucha constante porque se reconozca como única fuente de riqueza la fuerza de trabajo. Y vemos que este movimiento de la Cuarta Transformación ha abusado de los programas sociales que a todas luces inhibe esta fuente de riqueza que es la fuerza de trabajo. El secretario general del PAN indicó que si se aprueba la reforma judicial en el Senado, sería ahuyentar las inversiones, los medios de producción y fomentar una ausencia del Estado de Derecho. De la misma forma, estamos haciendo un llamado a los senadores electos de la oposición, PAN, PRI, PRD, que no traicionen la confianza del pueblo de México, que no traicionen el voto que les dio la ciudadanía, se los dio precisamente para que defendieran a México. En el caso concreto de Michoacán, acción nacional de haber ido solo, hubiera ganado la primera minoría. Con mucho, somos la segunda fuerza política. Araceli Saucedo, corresponde a un postulado de izquierda. Deberá saber que el tema de aprobar la reforma judicial es ahuyentar las inversiones, ahuyentar los medios de producción que le dan cabida a la fuerza de trabajo y fomentar una ausencia del Estado de Derecho. Por su parte, otros actores políticos coinciden con la postula tomada por el secretario general del PAN, mientras que la bancada de su cuna apoya la decisión que llegue a tomar. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.